Entonces ella como que yo trato de avanzar y ella me jala y no sé qué. Bueno, nos fuimos las dos rodando por las escaleras. En una de esas se me salió una que sí... O sea, se me quedó viendo Jorge Posa y Maestas con cara de... Si tú le dices eso... ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el que tenemos a una súper invitada especial. Nada más y nada menos que Regina Paón. Conocida por sus papeles en televisión como Fortuna, La Patrona, Ringo. De hecho, ha participado en películas como No Manches Fría. Hasta en la exitosa serie Monarca de Netflix. Y quien ahora se encuentra interpretando a Zoe en el más reciente estreno de Netflix México, Oscuro Deseo. Se viene una entrevista súper chida, vamos a hablar de temas súper, súper interesantes. Así que bueno, pónganse incómodos y bienvenidos a este nuevo video. Oye, espero que lo estén pasando súper bien. Si es la primera vez que están por acá en mi canal, los invito a que se vayan a suscribir. Tenemos todo tipo de contenido, noticias, entrevistas, de todo. Y pues bueno, aprovecho para enviar un gran saludito a Gauni, Ámbar y Jaime. Si ustedes quieren un saludo, mi próximo video es súper sencillo. Solo tienen que ir a seguirme a Instagram y subir una historia. Que están viendo este video de esta entrevista, etiquetar obviamente a Regina y etiquetarme a mí. Y así de sencillo. Oigan, pues bueno, ya me voy a ir a conectar con Regina. Estoy súper emocionado porque vamos a hablar de temas súper interesantes. Así que bueno, los dejo con la entrevista. Hola, Regina. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en el canal. Hola, bienvenida. Muy bien, muy contenta de que ya por fin se estrenó este proyecto al cual le tuvimos como tanto cariño a los actores. Y que tuvimos que esperar un año para que se estrenara. Estábamos así de, ya güey, por favor, que ya salga. Porque nosotros tuvimos como chance de verla antes de que se estrenara en Netflix. Y la verdad es que fue una sorpresa brutal para nosotros. A pesar de que sabíamos la historia y la hicimos nosotros. Ya el resultado final nos pareció que estaba increíble y nos urgía ya que la pudiera ver la gente. No, qué emoción. Yo admito que no lo he empezado aún porque primero quería platicar y obviamente imitar también a las personas para que ya en este momento puedan disfrutar de Oscuro, de Cedo, Netflix. Y no, que literal hace algunas horas se estrenó. Qué emoción. Oye, Regina, platícame un poco de cómo pasas de prepararte, digamos, a un papel como fue Lourdes Carranza en el exitazo que fue Monarca. Ahora, empezar este nuevo papel soy. ¿Cómo es ese transcurso y esa transición? Fue súper chistoso porque, por ejemplo, yo en Monarca, mi personaje tiene 26 años. Yo tengo 21. Cuando hice la primera temporada de Monarca, yo creo que tenía 19, más o menos. Entonces, sí fue como un reto súper grande hacer un personaje como mucho más grande que yo. Y con problemas con las drogas y demás, como muy distinto. Y ahora pasear a ser a una chavita de 18 años. O sea, como el contraste de la edad. Y ahora, con todo el cambio de look que trae con pelo negro, con pleco, como mucho más dark el look. Y hacer una chavita que ahora está pasando como por el proceso en su adolescencia de su descubrimiento sexual. De darse cuenta si le gustan las mujeres, los hombres. Y como todo este miedo que pasa en la gente de la comunidad cuando está descubriéndose sexualmente. Y le pasa algo muy cañón a mi personaje porque tiene este miedo tan grande a que la juzguen y a que no la acepte hasta su familia. Que ella misma no se acepta porque ella en el fondo de su ser sabe que le gustan las mujeres. Pero este miedo a como ser rechazada y demás, la hace no aceptarse a sí misma. Entonces ella trata de convencerse todo el tiempo de que es heterosexual. Y todo este proceso me pareció como súper interesante de poder platicar con amigos que son de la comunidad. Para poder como conocer un poquito más. Pero sí fue como un reto muy padre pasar de dos personajes tan distintos de uno a otro. Oye, sí. Y no, además qué lindo. Primero, que tenga la responsabilidad de interpretar un papel como estos que da visibilidad a estos temas que tal vez... Y ahora ya no son tan tabú por dicha que vamos evolucionando muchísimo. Pero obviamente es un reto porque exacto, le estás dando visibilidad a un sector tal vez que está un poquito más reprimido. Y que pues es cierto, es la verdad. ¿Qué nos podemos esperar ahora de la serie como tal? O sea, sin hacer así tanto spoiler porque bueno, yo no la he empezado. Y probablemente varias personas que nos están viendo en este momento tampoco la han empezado. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de la serie? Es una serie que... Algo que me parece súper padre es que nunca se ha hecho a... O sea, no existe ninguna serie que tenga ni que toque estos temas ni con este género que es como un thriller erótico en Netflix México. Entonces, el que no haya nada así, para empezar, eso está padrísimo. Y otra cosa que me parece súper bien es que siento que todos los actores que estamos en la serie habíamos hecho como personajes muy distintos a los que hacemos aquí. Y tratamos de marcar como una pauta en nuestras carreras y decir, ok, vamos a hacer algo súper diferente a lo que habíamos hecho antes para que el público de cada uno de nosotros se sorprenda y vea como algo súper diferente. Y pues sí, vean otra faceta de nosotros, ¿no? Empoderamiento. Sí, exacto. Esta serie, yo siempre digo que es como un juego de ajedrez. Hace cuenta que es como hay muchísimas piezas, pero nadie sabe quién es quién. Todas parecen como iguales, pero no lo son. De repente parece que uno va a dar una jugada y no. Es como todos vamos pasando como de ser personas como con un chorro de caretas y secretos y demás a que el espectador va a ir pudiendo descubrir quién es realmente cada personaje y que no tiene nada que ver con lo que aparentaba ser al principio. Entonces, sí es un thriller erótico que te va a mantener así, así literal a todos nosotros, a pesar de que la hicimos y demás. Nos tuvo así como, quiero saber qué sigue, aunque sé qué sigue, quiero saber qué sigue. Y la verdad es que las escenas eróticas están súper bien cuidadas, están súper lindas, súper bien hechas. La historia está increíble y creo que a la gente le va a gustar muchísimo. ¡Qué emoción! Ya quiero, o sea, literal, invitar a todas las personas para que sí, como yo, vamos a ser, apenas terminen de ver este video, se vayan a ver la serie que ya está estrenada en Netflix. Yo quiero que me cuentes un poquito, tal vez, si tienes algún tip o algún secreto, como cuando ya te dan el papel como tal y te dan las características, cómo te preparas o si tienes algún ritual o si no sé qué, te escuchas la música o qué onda, cómo te preparas para interpretar un papel, cada vez más diferente además. Sí, algo que me gusta mucho y que en ese proyecto tuvimos como el tiempo y chance de hacer es que obviamente siempre se hacen lecturas de guión con todos los actores y demás, pero no siempre hay tiempo de hacer ensayos entre nosotros para ensayar las escenas y también para ir descubriendo junto con el director cuál es el personaje, ¿no? O sea, porque yo traigo una propuesta de lo que yo leí y digo, ok, yo creo que es esto y el director dice como, más o menos, sí, pero más para acá. Entonces, como ir moldeando al personaje junto con los directores y también las relaciones entre los personajes para poder crear algo que la gente se le olvide que estamos actuando, ¿no? Porque cuando a mí me dijeron que Maite Perrón iba a ser mi mamá, me quedé de, ¿eh? Porque dije, súper joven, ¿cómo va a ser mi mamá? Dije, me van a sacar a mí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y la verdad es que logramos hacer un trabajo súper padre en los talleres para poder crear una relación de, a pesar de ella no ser mamá y yo ya no ser una adolescente y que tampoco viví como esa adolescencia como rebelde y demás, como que fui como súper bien portada y trabajado desde chiquita y demás, como que me gustaban otras cosas. Poder crear esta relación que la gente cuando nos viera dijeran, claro, se olvidaran de nuestras edades y demás, porque al final puede ser mamá muy joven. Entonces, todo este proceso me parece como súper importante para poder crear un personaje y las relaciones entre ellos, porque, pues, al final no solo es crear los personajes, ¿no? Es como, pues, cómo interactúan. Yo interactúo diferente cuando platico contigo que como platico con mi mamá, entonces, como todo esto. Y yo, personalmente, como antes de cada llamado, obviamente, siempre llego con las escenas aprendidas porque hay mucha gente que puede aprendérselas. Bueno, en el momento yo no. O sea, yo necesito tiempo como de estudiar y demás. Como que soy muy matadita y me gusta como tener todo súper memorizado y demás. Y también como que necesito hacer ejercicio como antes del llamado porque como que no termina de despertar el cuerpo y el cerebro cuando te acabas de levantar, ¿no? Entonces, me gusta hacer como cardio o yoga o lo que sea, algún ejercicio, estiramiento o lo que sea, antes de empezar. Porque además también, por ejemplo, cuando estás haciendo un llamado nocturno, ¿no? Que grabas como toda la noche. Tú tienes que actuar como si acabaras de llegar a la cena y son las 6 de la mañana y llevas 7 horas ahí. Y tienes que verte como súper fresca y como para mantener la energía. Es como bueno estirarse y hacer poquito ejercicio aunque esté en tu camper para reactivarte. No, súper, esos tips. Es muy curioso porque estoy seguro que igual y cada persona y cada actor tiene como sus tips y su manejo diferente a la hora de empezar a grabar. Y bueno, ya lo mencionabas, trabajaste con Maite Perroni. Hablemos un poquito del rodaje. ¿Cómo estuvo toda esa experiencia? ¿Cómo estuvo eso el rodaje? ¿Cómo se vivió? Porque bueno, es una serie súper intensa. Ya la vimos en el trailer nada más. Sí. Pero ¿cómo se vive ya literal estar en el set y vivir todo eso a flor de piel? Fue súper padre el elengo que se conformó. Como que todos teníamos carreras como súper distintas. Habíamos hecho como cosas muy diferentes todos y el hecho de haber podido coincidir fue súper lindo porque éramos un elenco pequeño relativamente. Entonces tuvimos muchísimo tiempo de platicar y de conocernos y de contarnos todas nuestras vidas porque pues casi todas nuestras escenas eran juntos. Entonces sí tuvimos como mucho tiempo de podernos conocer sin querer porque tampoco es como que uno va por los proyectos queriendo hacerse mejor amigo de todo el mundo. Pero sin querer nos hicimos tan amigos todos y tan cercanos. O sea, nos amamos con la vida y el amor. O sea, cuando acabamos de grabar todo era uno porque ya acabamos y nos veíamos súper seguido. Y ahorita que terminó, digo, que empezó la pandemia y que ya nos podemos ver, hacíamos reuniones de Zoom y nos vemos porque nos extrañamos. Entonces sí fue como una dinámica súper bonita la que se hizo para... Y trabajamos súper a gusto juntos. La verdad es que yo admiro a cada uno de ellos. Me parecen excelentes actores y súper lindas personas. Y no siempre pasa... Siempre, normalmente en los proyectos, hay al menos una persona que es como medio malvibrosa o así. Y aquí no. Aquí todos eran súper lindos. La verdad es que todos son unos fregones en lo que hacen. Y poder aprender de ellos como actores y como seres humanos, la verdad es que fue algo súper, súper padre. Qué lindo. Y además eso se transmite muchísimo a la hora de ver ya el producto final, cómo se acopla todo en el eje y todo eso. Y qué lindo trabajar también en un espacio de trabajo, obviamente. Así, tan lindo. Si no tienes alguna anécdota divertida, algo que tal vez puedas contar. Que tío, Netflix te dejé decir por ahí algo divertido que haya pasado a mi rodaje. Bueno, por ejemplo, algo muy chistoso es que Maite y yo tenemos un tatuaje que no dice lo mismo, pero está en el mismo lugar. O sea, las dos tenemos ahí. Como ves esto, como está aquí. Bueno, como este tatuaje que está aquí. Las dos tenemos un tatuaje como en la misma parte del brazo, como con la misma letra, diferentes frases y todo. Pero nos pareció como muy chistoso. Oye, qué chistoso que tú y yo tenemos como el mismo tatuaje. Y ya, los dos nos lo tapaban, ¿no? Pero era como, ok, qué chistoso eso. Y luego, las dos somos como muy despistadas en la vida. De que, o sea, somos las típicas que caminas y tiras todo, te caes, tropeas, rompes, vas a un restaurante y tiras el jugo, el refresco. Y yo siempre pensaba que era la única. Y la verdad, me daba pena porque me pasa muy seguido. O sea, así soy. Por más que trate de poner atención, así soy. Estoy andando en la lela todo el tiempo. Y de repente yo, estábamos haciendo una escena y de repente veía que Mike se caía o se tropezaba o estaba a punto de partirse su maíz así por los tacones. Y yo decía, ok, eso me pasa a mí. Y me decía, ay, perdón, perdón, es que me pasa todo el tiempo. Le digo, a mí también me pasa todo el tiempo. Entonces, un día estábamos haciendo una escena como en la que se supone que llegaba el personaje de Eric Kaiser y nos detenía y no sé qué. Y Mike estaba como tratando de detenerme. Y atrás sí había como unas escaleras. Entonces, ella como que yo trato de avanzar y ella me jala y no sé qué. Bueno, nos fuimos las dos rodando por las escaleras. No nos pasó nada grave, pero nos dio una pena. Y yo así de, ¿por qué? Qué vergüenza. Muy caída de telenovela. Sí, no, obviamente para una grabación todo el mundo llegó corriendo de stand bien. Y yo así como, porque aparte lo más chistoso es que siempre que nos caemos y rompemos todo, no nos lastimamos, nada más es la vergüenza de que todo el mundo te ve que te caíste o que, a ver, pero fue muy chistoso eso. Y al contrario, ahora de chistoso hubo alguna escena que antes de empezar a rodar la dijeras así como, ay, caramba, esto es un reto, esta es una señora escena y que dijeras, wow, o sea, se viene. Hubieron varias que fueron como un reto como importante, pero hay una donde, bueno, sin spoilers, pero mis papás me están regañando porque hice una reverenda tontería, que para mi personaje no es una tontería, pero la verdad es que sí lo fue. Y yo me pongo como loca de que, a ver, nada más estaba haciendo, ya no sé dónde, estaba bien, no sé qué, mi celular no tenía señal y demás, no sé qué, ¿no? Y como estaba yo tan intensa, no sé qué, de repente se me salían groserías que decías, ok, ok, esa grosería la puede decir un adolescente, pero de repente se me salían unas madres groserías, que yo digo muchas groserías en la vida, la verdad. Confesiones. Así, confesiones soy un poquito mi lenguaje, digamos. Entonces, de repente se me salían unas, y el director un día ha sido, en una de esas se me salió una que sí, o sea, se me quedó viendo Jorge Posa y Marites con cara de, si tú le dices eso, o sea, si tú eres mi hija y me dices eso, yo te reviento la cara, o sea, de, te pasaste, ¿no? Salió un director y me dijo, no, no, eso sí no. A bajarle. Eso sí no, no, eso sí no. Y yo, porque estaba como toda intensa y como que se te va la onda, ¿no? Porque además nos daban a veces como la oportunidad, pues la libertad de decir, querías meter de repente una palabra o un texto, como que no había mucho problema. Entonces, sí, a mí de repente se me salió una y no sería que sí dije, o sea, más allá de ser como muy fuerte, que digo, sí lo era, sí lo es fuerte, pero más decírselo a un papá, como que sí dices, o sea, está muy cañón. Entonces, sí, salió el director de la cocina que era donde tenía el monitor y me dijo, rejas, eso no. Vamos a bajarle, vamos a bajarle tantito. Sí, porque sí me era como muy difícil como concentrarme en todas las indicaciones porque mi personaje estaba muy alterado, estaba gritando, llorando y decía, no, no sé qué. Entonces, como acordarme de todo eso, de repente se me salían unas cosas que hay. Oye, y ahora que ya está el producto final en Netflix, ¿tienes algún tipo de ritual ya como para disfrutar de la serie, la ves con tu familia o prefieres verla sola primero? ¿Cómo es el proceso ya de, aparte de verte en Netflix en un catálogo? Es como, wow, ¿cómo haces? Yo tuve la oportunidad, ya digo, tuvimos, no sé, te conté que tuvimos la chance de ver nosotros la serie antes de que la gente la viera. Nos la pasaron y la vimos. Y como fue antes de que pasara todo eso, la vi con mi novio. Y la verdad es que estuvo un poco nerviosa por todas las escenas que son como un poco caldentes y demás, a pesar de que él es actor también. Y él también ha hecho escenas así y demás y no tenemos ningún problema con eso. Pues sí me daba miedo porque yo era la primera vez que hacía escenas así. Y así como digo, pues yo no tengo ningún problema con él ver sus escenas así. No sé si él sí tenga algún problema, ¿no? Entonces cada vez que yo iba a pasar una escena erótica, yo lo volteaba a ver con cara de... ¿De qué onda? A ver qué cara pone, ¿no? Así a ver si disimula como sus... No sé. Y la verdad es que estuvo súper tranquilo. Así dije, ok. Me dijo, ay, hermano, qué poco te ves, no sé qué. Y es como súper tranquilo. Dudando un poquito nada más. Sí, ya la hago, está gorda, sí cañón. Y ahora que ya se estrenó, porque pues mi mamá y mi hermana no la han visto y yo vivo con ellas aquí en mi casa. Estoy pasando la cuarentena con ellas. Y mi mamá la verdad es que siempre ha sido como mi fan número uno y siempre que yo hago algo de mi mamá de... Ay, ya está, se te consume con todas las amigas. Y así de mamá, ya, ¿sabes? Sí, sé que soy tuyo, pero ya, qué oso. Que luego vas a una comida y la mamá así de... Ay, las fotos. Ay, mira, mi hijita salió aquí. Qué buena onda. Como que es algo chistoso de la gente que cuando nuestro trabajo como que tienes que ser un poco el centro de atención porque tienes que hablar y tienes que decir y te graban y no sé qué. Fuera de mi vida laboral, la verdad es que no me gusta como ser como mucho, llamar la atención y no me arreglo mucho, no me maquillo mucho, no hablo mucho. Bueno, sí hablo mucho, sí hablo mucho, pero ver qué hacía. Pero sí como que no me gusta mucho como que la gente me esté preguntando de mi chamba porque eso a veces es como un poco incómodo. Es como hablemos de otra cosa, pero a la gente como que le parece muy... O sea, como que le llama mucho la atención, ¿no? Entonces ya la va a ver. Ay, qué emoción. La va a ver apenas. A ver, ¿cómo reacciona? También vas a estar ahí de que, ay, la escena, viene tal escena. Sí, también a ver las escenas. Eso sin mi muerte la veo con mi mamá porque es incómodo, la verdad, sí. Oye, bueno, ahora sí cambiando un poquito más de tema, dejando el suspense y todo ese lado. ¿Cómo es que llegas a este mundo del arte, de la actuación y del entretenimiento? ¿Cómo dices, guau, quiero dedicarme a esto? Yo, desde muy chiquitita, desde que tengo... Si escuchas un ladrido, es mi perro. Este, desde que estaba muy chiquitita, tenía como dos años más o menos. Mi mamá tenía una amiga que tenía una agencia de modelos como para comerciales y demás, ¿no? Entonces, un día le digo, oye, ¿por qué no metes a Regina en la agencia? Yo así mojo, de dos años, ¿no? Y mi mamá, pues, es que no sé si le guste, la, la, la. Y un día dice que me llevó un casting para hacer un comercial y que yo feliz, o sea, que yo salí de mamá, me encantó esto, no sé qué, me encanta, feliz, hablaba así como perico. Y me quedé en el casting, pero el casting para ese comercial era para un hombre, era para un niño. Pero como les guste mucho, me raparon y me quitaron los aretes y me vestieron de niño. Y este, y ya hice ese comercial y literal así de que sé que los directores eran como de, ¿y tú hablas? Y yo decía, no me gustan las espinacas, y no sé qué, como que yo actuando, mi mamá se dio cuenta que, a pesar de que era muy bebé, me gustaba y lo disfrutaba. Entonces, como que me empezó a llevar a castings y la, 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 como para hacer publicidad. Y un día, cuando ya tenía como ocho años, me di cuenta que me gustaba eso, pero como que necesitaba como algo más. Y tengo una tía que es actriz, y le decía, es que yo quiero ser actriz como tú y no sé qué. Y ella me dijo, pues es que ya no puedes entrar en ese infantil porque ya tienes nueve años y tienes que tener como ocho, no sé. Pero todo lo que ella me decía, yo hacía. Entonces, me decía, mira, primero vete a tomar unas fotos. Entonces, yo me iba y me tomaba unas fotos. Ahora, ve a dejarlas aquí, 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 aquí. Entonces, ahí va. Y todo lo que ella me decía, iba yo atrás. Ok, y un día que ella estaba haciendo una novela, tuvo un llamado como en locación, que es como fuera de Televisa. Y me dijo, acompáñame, Auri, porque a Televisa yo no podía entrar porque era menor de edad y no tenía llamado. Entonces, me dijo, cuando tenga llamado, fuera, me acompañas. Entonces, la acompañé. Y me llevé súper bien con la directora, que se llama Karina Bupres, y terminó siendo mi madrina, por decir así. Porque ella fue como la que me dio como la primera oportunidad en un personaje así chiquitito que ni hablaba para que me pudiera dar de alta en el anda y así poder empezar a trabajar bien, ¿no? Y así fue como llegué a esto. Literal fue la vida que te fue llevando, porque igual a los dos años. Fue la vida, sí. Tal vez no, Sion. Sí, claro. Como que siento que he tenido como mucha suerte de estar como en el momento indicado con la gente indicada y yo estando como preparada para, en cada etapa como de mi vida, para hacer ciertas cosas. A pesar de que tuve como muchos proyectos cuando tenía como, no sé, como 14 años, ¿no? Que me quedaba en un proyecto. Y de repente ya, ya estás. Y luego, ¿sabes qué? Ya no. ¿Te sientes? O sea, me dio la depresión terrible. Yo decía, es que ya no sigo para esto. ¿Crees que este es el único proyecto en el que te vas a caer en la vida y demás? Y mucha gente me decía como, esta carrera es de resistencia. O sea, ¿no crees que es el único...? Son más veces las que te van a decir que no que las veces que te van a decir que sí. Y ahora que me han pasado como cosas tan lindas de poder trabajar en proyectos tan padres con gente tan padre, me he dado cuenta que sí es cierto y que el que persevera alcanza. Entonces, si le friegas y te mantienes ahí terco con lo que quieres increíble, apenas a los 21 años ya has hecho teatro, cine, televisión. Oye, ¿cómo...? Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo has disfrutado cada uno de estos medios que son diferentes y obviamente se puede trabajar un poco diferente uno que el otro? ¿Qué es lo que has disfrutado más de cada uno de estos? O sea, todos tienen como su magia, ¿no? Por ejemplo, hacer telenovelas, hacer televisión es súper complicado porque tienes que... Hacen como 45 escenas en un día más o menos y vas de memoria porque el apuntador ya casi no se usa. Vas de memoria y además es como una cosa de tú entras a las, no sé, 8 de la mañana a grabar y sales súper noche y al otro día tienes llamado igual pero a qué hora te aprendes las escenas, las 45 escenas, no sé. Y es un ritmo de que no la puedes regar más de dos veces porque no hay tiempo y tienes que sacar las 45 escenas ahorita y como que mentalmente es un entrenamiento súper chido de poder llegar a las emociones rápido y poder resolver como de una manera con lo que traes ahorita va, ¿no? Entonces, eso la verdad es que es muy... Yo siento que es un entrenamiento súper, súper padre y por ejemplo hacer teatro es como actriz creo que es lo más lo que más se disfruta porque tienes muchísimo tiempo así como en lo otro tienes nada de tiempo para hacer 45 escenas aquí para hacer una sola hora de teatro que dura una hora tienes meses y meses de ensayos y trabajo de mesa y practicas y pruebas por aquí y si no sale pues pruebas por acá como que es un proceso mucho más rico y relajado con el que puedes como profundizar mucho más y a pesar de que haces lo mismo todas las funciones no todas las funciones son iguales porque de repente hasta los errores hacen que sea mágico y diferente todas las funciones y hacer por ejemplo series como esta o como Monarca es como una combinación entre hacer como la televisión que se hacía un poco antes y también como el cine porque se hace ni tan rápido como las novelas pero también se trabaja mucho con cine se hace a dos cámaras por mucho una a dos cámaras al día haces máximo ocho escenas pero ya por mucho como que tienes mucho más tiempo de poderlas trabajar y es como muy padre porque siempre se fijan mucho en los detalles como cuando haces una película ¿no? se fijan en el maquillaje en el vestuario en las escenas en todas las emociones en todos los personajes como que tienes más tiempo de perfeccionar todo y es también es súper padre como que todo tiene su magia oye bueno ahora sí cambiando un poquito más de tema porque bueno yo siempre digo que mis canales ya así como muy de redes sociales y de que noticias y todo esto entonces vamos a de nuevo cambiar otro tema ¿cuál es tu red social favorita? ¿cuál es la que más disfrutas? si dices así me la paso horas ay Instagram amo amo Instagram de hecho es la única que uso realmente o sea porque Twitter lo abrí como porque mi novio me decía como que era el periódico de hoy pero sí la neta solo uso Instagram amo Instagram o sea como me encantan las fotos y demás o sea es como muy entretenido no te aburras nunca o que live es imposible es demasiado así como de que conectado uno todo el día oye nunca te ha pasado que te haya hackeado alguna red bueno Instagram o Twitter nunca te ha pasado algo así sí justo sí justo mi Instagram me lo hackearon fue muy raro o sea un día me llegó un correo de que oye te vamos a verificar tu cuenta y no sé qué y yo justo había me habían dicho los de Netflix que me iban a verificar la cuenta y demás entonces yo pensaba que era de eso entonces como que metí mi correo y la contraseña y demás y de repente me llegó o sea como que lograron hackear mi correo a través de eso que yo metí y me llegó una notificación a mi Instagram de alguien está intentando entrar a tu cuenta y te ponen como un mapita y una ubicación decía Afganistán ¿qué? yo me vuelvo loco ¿qué? y ya pues le decía ¿eres tú? y le puse como no, no soy yo entonces no me hackearon Instagram pero me lograron hackear el correo y a través del correo me hackearon el Instagram o sea ya lo lograron me cambiaron la contraseña yo pensaba que habían borrado todas mis fotos pero no nada más la archivaron todas las fotos y era un cuate como que subía fotos de fotos de fútbol en árabe rarísimo extraño justo un amigo un amigo mío muy cercano ah bueno que se llama Leo de la voz es como manager de algunos youtubers le dije wey ¿qué voy a hacer? me dijo a ver entonces como que me echó la mano y como sabe un poquito más de eso que yo como que para ayudármela a recuperar y la recuperó y luego en una noche me la volví a hackear o sea era una pelea de Leo y este hombre ajá y después de un rato de estar peleando como que el wey como que desistió y ya Leo me recuperó mi cuenta pero hijo de sí fue un relajo de hecho que en el canal hay muchas personas que son fans de los talentos que él maneja entonces seguro lo van a ubicar así súper bien y van a ir a agradecerle pero si nunca te ha pasado también algo chistoso como que subes una foto por error o bueno algo así súper común de que se te escapa un like en una foto así de arte ay claro sí que te estás toqueando a alguien y de repente te va un like de una foto que no acaba de subir que evidentemente se acerca porque lo estás toqueando y dices es porque a mí sí que lo quitas y dices obviamente le va a llegar la notificación bien gracias sí claro sí me ha pasado muchas veces te digo que soy un poco como despistada y medio torpe entonces sí oye ahora qué viene a futuro qué proyectos tienes o en dónde te veas qué te gustaría hacer qué nos puedes adelantar con todo eso bueno pues pronto esperemos que la segunda temporada de Monarca porque la segunda la dejamos a la mitad más o menos por la pandemia se tuvo que pausar la grabación y todo y pues como se anunció Netflix anunció que se estrenaba este año pues están haciendo como todo lo posible para hacer como una estrategia y dinámica para poder terminarla sin arriesgar a nadie pero pues debe ser como todo un show y pues estamos esperando a ver si sí podemos terminarla para que se logre estrenar este año y cumplir con lo que Netflix prometió sí ojalá y qué otra cosa bueno y otras cosas pero cuando ya pueda ya te platicaré no pues entonces invitar a todas las personas igual y que estén súper pendientes a las redes sociales de Regina para que puedan ver qué proyectos vienen qué secretitos que obviamente ahorita no podemos decir y no agradecerte de verdad por el tiempo y por el espacio yo súper aquí encantado de poder hablar de todos estos temas que me encantan y de verdad los mejores de los éxitos en todos los proyectos no hombre no gracias a ti por el espacio en tu canal y todo ya voy a ver tus videos porque la verdad es que mi novio tiene un canal de YouTube ya no lo usé como que suben y no suben se llama Harold y Benny suben videos y la verdad es que yo no tenía ni no conocía nada del mundo del YouTube hasta que empecé a hablar con Benny y pues conocía Leo y como que empecé a conocer un poquito más entonces voy a ver tus videos y nada pues muchas gracias por todo y pues nada que no se pierdan la serie porque la verdad o sea no puedo que salga yo pero la verdad es una serie súper súper padre y es autónomo muchísimas gracias y bueno ojalá nos veamos muy 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 pronto sí pero ya en cerquita muchas gracias muchas gracias hasta luego bye amigos espero de verdad que la hayan pasado increíble de verdad que yo disfruté muchísimo hablar con Regina súper talentosa increíble de verdad que lo disfruté muchísimo sigan súper atentos al canal que se viene muchísimo más contenido y pues bueno nosotros nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima chau y